¿Qué es la ecografía ginecológica avanzada? Es un tipo de ecografía ginecológica avanzada que nos va a permitir, tras la administración de un suero fisiológico o algún tipo de contraste ecográfico, junto con la ecografía 2D o 3D en nuestro caso, que tenemos la posibilidad de realizarla, obtendremos una imagen óptima de cómo se encuentra el interior del útero. Esto nos va a permitir poder distinguir mucho mejor que con la ecografía convencional la existencia de pólipos, de miomas o de algún otro tipo de alteración estructural que sea el causante de algunas patologías ginecológicas. Las pacientes serían pacientes con una esterilidad primaria o secundaria de años de evolución, pacientes con una metrorragia posmenopáusica, pacientes con un sangrado intermestrual de causa desconocida, y también para casos en los cuales la ecografía convencional no es capaz de darnos toda la información que necesitamos.